¿En dónde está el grupo de los filosos? ¡Aquí, aquí, aquí! Para mí no es el fin del museo, pero el museo siempre va a ser parte de nosotros, no solo de los que fuimos guías, amigos e intérpretes en estos 30 años. Soy docente, estaba en la universidad cuando empecé a trabajar en el Museo de los Niños, entonces fue tener esa primera experiencia. Digamos, el lema que uno siempre manejó era aprender ciencia jugando, no solamente que usted llegara ya a una exhibición a oprimir, sino un guía que acompañara el proceso. En mi época manejábamos las tres zonas, roja, azul y amarilla. En amarilla hablábamos de energía solar, el estudio de televisión, la ciudad, la percepción visual. Dentro del avión la idea era demostrarles la estructura de cómo se conformaba el avión y en algunos momentos podíamos permitir que los niños se acercaran a la cabina del piloto para que tuvieran una experiencia más cercana, más allá de pasajeros. Conocía, veía a los guías que trabajaban y que les gustaba mucho su trabajo. Y cuando yo entré a ser guía la formación era increíble, uno salía muy bien preparado en muchísimas áreas del conocimiento. Era miembro del Clubhouse, un club de tecnología para adolescentes de 10 a 18, donde en el tiempo libre, aparte del colegio, nosotros podíamos venir a aprender tecnología, herramientas audiovisuales y eso nos marcó a nosotros la vida. Todos los que pasamos por ahí nos cambió la vida. A nosotros nos daba una capacitación muy fuerte de un mes y eran exámenes muy, muy exigentes como de universidad. Realmente nos preparaban para ser los mejores porque teníamos una responsabilidad gigante con cada uno de los visitantes. No podíamos equivocarnos. Solamente escuché que lo iban a cerrar. Realmente es un tema muy triste porque no va a ser el museo como tal, donde no ha habido una propuesta sólida de lo que va a pasar con el espacio. Pero pues digamos que el museo ya no es lo mismo. Y pues digamos que el día de hoy estamos los guías como dándole una despedida merecida al museo. Y que se pierda el espacio de aprender jugando y por espacio de ciencia en Bogotá me pareció una gran pérdida. Marcó muchísimas generaciones y creo que este espacio no se debería perder o por lo menos en la forma en que está.